La primera y la evaluación es dual. Por un lado te encontrás con un turismo respetuoso en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto de la parte comercial o más lejos cuando vos observás las distintas actividades comerciales, en la gastronomía mismo, cuando toman recaudo de separación. Pero por otro lado te encontrás con grandes contradicciones, como a lo mejor grupos muy nutridos que van a la playa sin resguardo, sin nada, otros que vienen de la playa sin el barbijo, cuando realmente tendrían que sacárselo de la playa y nada más. Entonces cuando vos te encontrás con un tema de cosas, yo te diría que es preocupante. Preocupante no solamente el hoy, sino preocupante también en los meses que vienen para todos nosotros. Porque cuánto de esto puede afectar en los contagios, cuánto más nos va a poder afectar a nosotros. Y después nosotros nos quedamos y nosotros tenemos que sufrir y esto no es una broma, esto es una cosa muy seria. Hoy no es solamente la persona de mayor edad la que puede ser afectada por esto. Hoy cualquiera, basta una persona joven, basta que tenga alguna otra complicación de orden respiratoria y va a estar pasando un momento muy difícil. Entonces los jóvenes principalmente son los que tienen que tomar conciencia de que a lo mejor la playa es linda, la diversión, todo. Pero también tienen que pensar que cuando vuelven a su casa se van a encontrar con sus padres que son mayores y ni te cuentos son los abuelos. Y a lo mejor no se dan cuenta que les están provocando un mal terrible a ellos. Es un poco, yo no sé si es educativo o cosa, porque como vos estás observando acá, la gente entra, entra con barbijo, se aplica el alcohol correspondiente. Es decir, hay respeto en ese aspecto, pero bueno, hay un sector que no. Está claro que lo que tiene protocolo y se puede controlar, ahí no está el problema, ¿no? ¿Esto alienta la esperanza para que después de abril podamos, aunque sea, seguir teniendo la posibilidad de tener turismo los fines de semana? Claro, porque inclusive te digo más, no tenemos que estar esperanzados tan solo en la vacuna sin la A, la B, la C, porque sabemos que por infraestructura, por un montón de factores, no va a ser viable que la podamos tener todos en corto plazo. Entonces, ¿cuál es la vacuna? El barbijo, la mascarilla, lavarse bien las manos, la higiene, el alcohol. Entonces, si nosotros podemos lograr ese objetivo, también vamos a lograr el otro, como vos estás diciendo muy bien. El hecho de que tenemos que tratar de fomentar el mini turismo, es decir, un fin de semana, que mientras no venga un tiempo, viste, ya de invierno, lo podemos seguir aprovechando. Y sobre todo, vos fijate que a pesar de toda esta pandemia o de esta cuarentena o como quieras llamarla, ha traído ciertos cambios. Porque vos fijate que a nivel turístico ya en los decks que se han armado en el centro de las distintas calles, donde sea San Bernardo, Madajoz, San Teresita, San Clemente, en fin, en toda la costa, le ha cambiado la cara. Y es lindo y la gente, vos observás como la gente le gusta, le encanta, entonces aprovechemos todo eso. ¿Qué pasa con el comercio local post-temporada, digamos? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se requerirá nuevamente de ayuda del Estado, los ATP o la forma que tomen? Hay muchos empresarios, como su caso también, que tienen muchos empleados. Bueno, ¿cómo será? Bueno, eso es lo que cuando uno dice con preocupación, que no es solamente los contagios, sino cuál va a ser el resultado económico para muchas actividades después de este verano. Bueno, porque vos fijate la responsabilidad que tenemos todos, no solamente administrar nuestra actividad, sino también que en ello está también el mantenimiento de la fuente de trabajo. Y para mantenerla, es decir, mínimamente todos de una manera o de otra tienen que tener un poder adquisitivo para que todos los comercios puedan trabajar, producir. Entonces, yo creo que acá todo el mundo tiene que colaborar, sobre todo, soy un sostenedor de todo esto, que muchas veces hasta en todo este tipo de ordenanzas, que se yo, que la impositiva deben prestar atención. Que también los gastos son muy altos para mucha gente, para todos en general, sobre todo, cuando vos te pones en el cuerpo del otro, sobre todo esa gente que a lo mejor vive de una jubilación o vive de un sueldo, hace un sacrificio. Entonces, cuando te aumentan las cosas, también es difícil todo eso. Entonces, lo más importante de todo esto es que no se pierden fuentes de trabajo. Entonces, lo más importante es que no se pierden fuentes de trabajo.